Ya nos ha enviado un informe preliminar y el certificado de defunción del señor Rodolfo Illanes, donde se evidencia que la causa de la muerte es una muerte violenta por lesión de centros nerviosos superiores, lesión vascular y nerviosa, hemorragia subdural, hemorragia subaranoidea, edema cerebral, traumatismo cráneo encefálico cerrado, politraumatismo por traumatismo craneal, facial, torácico, genital y de extremidades. Quiere decir que fue golpeado prácticamente en todo el cuerpo, en el cráneo, en las extremidades. Se ha podido evidenciar la fractura de varias costillas, también tenía golpes en la parte genital, en el cráneo y en los miembros inferiores. Al parecer lo tuvieron bastante tiempo arrodillado al señor Illanes. Entonces tenemos ya el certificado de defunción y un primer informe preliminar de parte de los médicos forenses que han realizado la autopsia hasta horas de la madrugada, hoy en la mañana. Ayer en horas de la noche hemos conformado una comisión de 10 fiscales y peritos forenses para investigar estos hechos. Se ha estado también la mañana de hoy realizando algunas aprehensiones y arrestos con fines investigativos. Alguna gente que declara es posteriormente liberada, está en calidad de arrestado, luego de cumplir las 8 horas o antes, una vez que realiza su declaración, es liberada, donde no se encuentra ningún elemento, ningún indicio. También se han secuestrado algunos documentos en algunas casas particulares, en algunas sedes de cooperativistas mineros, esto con fines investigativos. Los fiscales están trabajando para colectar la mayor cantidad de evidencias posibles. Por eso es que yo convoco también a los medios de comunicación que nos puedan facilitar las imágenes que han podido captar en el lugar de los hechos. Cuando es interceptado el viceministro Illanes, cuando es conducido por un grupo de mineros hasta las faldas del cerro. Ahí tenemos un dibujo, una especie de croquis, de la carretera a La Paz, donde es en la primera instancia agarrado, capturado, el viceministro, su edecán, y es conducido hasta el cerro Pucara, donde es golpeado. Al edecán lo llevan a otro lugar, más próximo a este cerro, pero separado. Y luego, desde la torre que vemos en las faldas del cerro Pucara, prácticamente toda la bajada lo conducen al viceministro Illanes, a plan de patadas, de golpes, y aproximadamente a medio camino, donde podemos ver ahí el dibujo, es donde muere el viceministro Illanes. Luego, recién una frazada, es llevado hasta la carretera, y ahí lo dejan conjuntamente al policía, el peniente Illanes, que posteriormente es llevado hasta la posta.